La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, fue categórica y contundente. Para que la universidad vuelva al diálogo, tiene que ser con las aulas libres. Nosotros no pusimos ninguna condición para dialogar. Estamos en el límite. Si no hay clases mañana, en unas facultades ya no tienen tercer periodo. Las primeras tres carreras que perderán el tercer periodo son Sociología, Historia y Trabajo Social, pero que el resto a partir del próximo jueves corren el mismo riesgo. Las seis carreras de Ingeniería, Psicología, Periodismo, Pedagogía y Antropología, al día de hoy cumplen 21 días sin clases. Es decir, si no reinician clases este viernes, primero de julio, no hay ninguna posibilidad de tener un periodo intensivo. En sus propuestas, los estudiantes demandan de las autoridades que para dejar en libertad las instalaciones de la universidad, se deben de levantar las órdenes de capturas contra unos 40 educandos. Sin embargo, las autoridades del alma mater dicen que en ese tema no pueden hacer nada. Las faltas se tratan en la universidad. Los delitos se tratan en el Estado. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sido al Ministerio Público no porque estamos en el afán de que hayan estudiantes detenidos o presos. Es porque ellos están en edificios, que hay bienes, que hay recursos millonarios. Y nosotros no podemos ser responsables de esos edificios mientras no estemos en la custodia de esos bienes. Pues debería solucionarse lo que es el requerimiento, bueno, que hay una persecución con unos compañeros, ¿verdad? Para poder sentar con ellas. Esa sería una de las más grandes que nosotros estamos pidiendo. El pueblo indueño debe saber que si yo me tapo mi cara es por miedo a que se me criminalice y es por miedo a que se me tache y que el día de mañana yo vaya a ser reprimido por docentes o por autoridades o incluso llegar a las instancias de que me expulsen por estar luchando por un derecho. Mientras tanto, en el Ministerio Público son del criterio que las denuncias contra los estudiantes involucrados en las protestas seguirán su curso normal y serán los tribunales de justicia los que tendrán la última palabra. René Amaya, 11 Noticias.